hola soy Nuri del canal Scrap Nuri y este vídeo estaba aquí entretenida y es que no sabía cómo hacerlo es un vídeo que me han retado me ha retado gema de kabubi scrap y yo tengo que retar a 4 o 5 que no sé de las que son no sé porque yo estoy viendo el reto de mis compañeras y es que aquí tengo los nombres de las que voy a dar el nombre para retar el que haga del vídeo porque si no no me acuerdo y yo no me he apuntado las 10 cosas es un reto de decir no de decir las 10 cosas que no nos gustan pero no solamente en scrap puede ser de scrap o puede ser de la vida de la y bueno y voy a empezar a decir eso si me veía anotando la 1 la 2 la 3 la 4 que a lo mejor aquí al final en vez de 10 al final terminó con 50 mira la primera cosa que no me gusta madre mía todo puede ser que me puedan dar por reportos la nuevo pero me da exactamente igual la gente mentirosa la gente mentirosa bueno mentirosa no embustera embustera es lo mismo pero no me gusta la gente mentirosa me da muy mal rollo y he conocido a mucha gente mentirosa a mucha más de la que yo de la que yo hubiera querido conocer la gente mentirosa la gente mentirosa cuando se propone algo lo consigue a base de mentiras y les da igual si te destrozan no económicamente ni nada sino psicológicamente vale no me gusta la gente mentirosa la segunda la segunda no me gusta va relacionada con la primera el yoismo el yoismo porque el yo porque yo porque yo tengo porque yo porque yo porque yo porque yo el yo el yo el yo ese yo es de gente mentirosa vale porque esto es de gente mentirosa que va a la tercera también relacionada las que estén todo el día con el yo con el yo porque yo porque yo porque mí porque yo porque yo porque yo pues me cago en el yo porque son unas mentirosas y son gente que necesitan una atención con la cual son la tercera manipuladoras hasta tal punto que cuando te das cuenta lo que ha podido hacer si estás un poco ha podido destrozar tu vida tu tu pasión no sé porque en la cuarta realmente son envidiosas fijaros que estoy juntando cuatro que al final realmente es una mentirosa embustera yo le suelo llamar yo la suelo llamar mentirosa yo soy una de las cosas que 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 me puede suceder es que a mí eh emocionalmente todo esto me puede afectar muchísimo más de lo que se piensa a la gente me puede afectar muchísimo hasta un tal punto de caer yo enferma empezando por ahí eh de caer de caer de caer enferma a ver caer enferma entre comillas porque soy tan imbécil tan tonta que es algo que no me gusta de mí misma que salamos a poner en una quinta vale yo a la gente mentirosa eh la suelo calar y se lo digo a la cara pero es que yo no le digo mentirosa le digo embustera la gente de yo 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 es gente mentirosa que necesita con la unirse a la tercera manipular a todo lo que pueda y a todo lo que se mueva porque es una son personas envidiosas que pueden hacer daño muchísimo daño vale porque yo tengo la quinta que es algo que no me gusta de mí misma porque yo por no hacer daño a los demás me las como me las suelo comer me las suelo aguantar y eso me perjudica mucho pero ¿por qué? ¿por qué hago eso? porque yo también puedo decir yo y puedo hacer mucho daño pero sé sé lo que es sufrir sé lo que es pasarlo mal ser lo que es hacer no hacer sino sentir todo el daño que te hayan podido hacer en esta vida que no se los recomiendo a nadie a nadie yo tuve una época de mi vida que lo pasé tan mal tan mal tan mal que todas estas cosas las he vivido y esto se sigue haciendo esto envidiosos o envidiosas mentirosas yo de esto también hay en el scrap o sea lo hay así como decía el humorista 22 22 22 22 22 hay gente envidiosa ahora esto esto es para esto lo hago yo lo estoy diciendo como si fuera en la vida misma vale pero en el scrap vamos hecho 5 no he apuntado a la quinta y no me acuerdo cuál es esto me puede traer este vídeo a verás la sexta la envidia que hay en el scrap es increíble yo flipo yo que es claro lo tengo para algo que me gusta para algo con que compartir no comparto más tutoriales porque yo sé que os encantan los vídeos de compra nos cometió todo el día comprando cuidado pero yo hacer un tutorial de una hora grabando porque luego yo no sé cortar ni pegar y yo según sale este vídeo lo sumo vale si hay una de las cosas que odio en el scrap es la envidia la envidia que es que ya le he dicho pero en el scrap pasa lo mismo vamos para no repetirme en el scrap voy a decir como se decía antes vulgarmente y decían en mi pueblo me cago en el correo que va y viene o sea las chismosas esta que dice fulanita que no sé qué que no conoces que a lo mejor no vas a conocer en tu vida y te dicen que fulanita ha dicho esto de ti cosas que que me trae muchos conflictos eso eh las chismosas vamos a poner seis chismosas chismosos los hay así así hay gente que nos nos conocemos por grupos yo conozco a gente maravillosa que estoy en grupos pero siempre está el garbanzo negro del cocido hay que siempre está el garbanzo negro cocido pero bueno a mí no me importa yo voy a dar un un nombre porque la voy a retar a que haga este vídeo eh además la quiero mucho bueno no voy a dar luego luego la reto no 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 porque iba a decir algo que a lo mejor no debería joder me está costando mucho hacer este vídeo eh porque mi cabeza dice otra cosa y mi corazón me está diciendo otra eh mi cabeza dice que diga lo que realmente eh pienso pero mi corazón sabe que puede hacer mucho daño bueno mucho daño sabe que puede hacer daño a otras personas y por eso no quiero eh en el scrap que no me gusta el scrap lo tengo el yo el scrap lo tengo como un entretenimiento un hobby eh a mí el scrap en una época me vino muy bien me recuperé muy bien cosa que ahora apenas estoy tocando pues estoy pasando una mala racha y es lo que menos me apetece ese scrap vale igual que para una vez me vino genial eh yo me he podido eh estar haciendo scrap 24 horas seguidas y no me he enterado ahora pasar aquí y decir no es que no sé no tengo nada en la cabeza que pueda y cuando no tengo nada en la cabeza o no tengo ilusión por algo pues mira voy haciendo estas cositas que luego pues vienen muy bien para la hora de los journal y todo eso y voy haciendo por recopilación voy haciendo un cajoncito de cosas de vintage pues para aprovechando los sellos así que tengo brindas pues esto esto es lo que hago cuando realmente me gusta me gusta estar aquí en la habitación pero no no hago no puedo hacer scrap porque no me llama la atención si no me llama la atención los churros son churros vale y no me gusta entonces que ya me he ido los chismosos y los chismosos las 6 las 7 era por las 7 soy una persona que no soy nada interesada vale en el sentido tengo muy mala memoria vale yo para los cumpleaños soy horrible horrible pero no puedo con la gente que me dice quieres que nos hagamos un correo bonito como que si quiero hacer un correo bonito yo no necesito hacer un correo bonito yo un día cojo un sobre lo lleno de cositas y se lo mando y se lo mando a quien yo quiera yo no pacto ninguno con ningún correo bonito a mi me gustan las sorpresas igual que y es lo que hago yo si quiero mandar mañana un correo bonito yo mañana lo mando a quien yo quiera y lo recibe ni espero vuelta de ese correo bonito porque no lo hago para tener la vuelta lo hago porque me acuerdo de esa persona porque me llevo bien con esa persona porque me río porque o porque me apetece pero yo no tengo por qué estar pactando un correo bonito me niego o sea a mi que me venga alguien y me diga ¿quieres que nos mandemos un correo bonito? pero ¿por qué te tengo que mandar un correo bonito? a ver eso no se le llama correo bonito eso se llama un correo pactado hay que llamar a las cosas por su nombre un correo bonito es cuando yo he recibido regalos sin saber nada o gente ha recibido regalos míos sin saber absolutamente nada que he querido que los enseñen a ver que lo he querido que lo han enseñado me parece correcto que no lo han enseñado me parece súper correcto irrespetable yo he recibido cosas que no he enseñado y si a mí que me ha mandado un correo bonito me dice por favor no lo subas a YouTube yo no tengo ningún problema y menos me voy a enfadar con esa persona por no subirlo a YouTube al contrario la respeto no lo quiere yo hablo con ella me río mucho o con él con quien sea pero respeto la decisión como a mí a lo mejor hay correos que no quiero que es que que se le digo es un correo porque me ha dado la gana y no lo subas a YouTube porque a lo mejor son cosas muy personales o sea no me gusta pactar los correos bonitos es que me niego hemos dicho pactar los correos la octava no me gusta que den mi teléfono privado mi teléfono personal por favor no deis mi teléfono personal mi teléfono personal y si lo dais antes de darlo nos cuesta os cuesta menos trabajo el decirme Nuria me están pidiendo tu teléfono a darlo porque ya me ha pasado aquí en el scrap y estuve a esto a esto a esto de denunciar ¿por qué? porque no autoricé yo no autoricé a esa chica a un chico a que diera mi teléfono y encima quien me escribió hay un vídeo mucho más atrás ¿vale? que nos que va relacionado con esto iba con mentiras y con historias y con conmovidas entonces pues bueno no me gusta que den mi teléfono si no me lo han preguntado y pues gracias a Dios con la gente que estoy dando si alguien ha pedido mi teléfono me lo han dicho primero les he dicho que sin problema y así vamos bien vamos por la novena joder no han podido poner unas cositas menos la octava no me gusta que den el teléfono la octava no me gusta lo que tengo que hacer no me gusta lo que que me digan lo que tengo que hacer no me gusta en mi vida en mi vida en mi vida personal y menos en el esclavo esa es la la novena no me gusta lo que me digan hacer lo que tengo que hacer que me impongan algo quiero ir por libre y voy a seguir siendo yendo por libre es que no no soporto que me digan tienes que a ver hay grupos que te metes en un grupo de scraperas o de lo que tú quieras joder y es que no es que no puedo no puedo porque es un grupo son grupos que aparte que tienen unas normas o sea es que normas de qué pero si el scrap no tiene normas el scrap tiene que ser algo bonito combinar esto de crear algo bonito esto con esta tapa por ejemplo no y no me gustan no puedo no soporto las normas esto es un vídeo de un reto ¿no? pues vale no me gusta que me reten en el sentido de que si yo estoy en un grupo hay unas normas y si no las cumples te echan así como si fueras una basura o sea increíble eso 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 también está las chismosas y los chismosos ¿eh? y hay una cosa que es la décima que no soporto es cuando yo conozco a alguien de este mundo y yo suelo tener muy buena relación con ellas yo suelo decir que los problemas que tengamos entre nosotras si yo tengo un problema contigo yo lo voy a solucionar contigo ¿vale? no los mezcles en el grupo porque pringas al grupo de mierda vale eso podía ser una décima y es que me quiero decir algo que es muy importante que sé yo yo soy una persona que cuando ve las cosas me han hecho tantas cosas injustas en mi vida que cuando yo veo una injusticia me relevo a ella aunque no me toque ni 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 una mijita de uña pero me implico me implico no puedo soportar que engañen a una persona que yo sepa que la han engañado es que no lo soporto no lo soporto y de esa gente que son mentirosas manipuladoras envidiosas que engañan a gente cercana a mí que a lo mejor no la conozco me la quito del medio aunque a mí no me hayan hecho nada pero se han aprovechado de una compañera amiga que no se lo merece que es que no hay que engañar a la gente por tener más o por tener menos que el scrap es pasarlo bien y crear con una bolsa de papel crear con con sobras de no sé qué yo ahora mismo estoy guardando os acordáis un vídeo atrás que tengo tengo ahí la bolsa de donde venía una caja de galletas vacía ahí la tengo para quitarle la imagen y crear algo con esa bolsa el scrap es algo bonito para divertirnos pero el scrap yo lo lo veo de verdad como la vida misma que hay maldad hay gente que que va por que va a machacar a otras personas que no tienen nada que ver que porque tenga que si los suscriptores que si los likes que si no sé qué les va la vida en los likes y en los suscriptores por favor llevo yo dos años aquí en esto dos años con canal de youtube y yo he visto a gente que en meses han llegado a los mil suscriptores en tres o cuatro meses y yo llevo ochocientos y poco pero y lo feliz que soy con esos ochocientos suscriptores que por lo menos sé que suben muy despacito pero no voy a decir que a las ochocientas personas las conozco pero al más de cincuenta por ciento de esos suscriptores sí que los conozco tienen mi teléfono hablo con ellos y hay algunos que están aquí en la lista vamos están bloqueados en en la lista negra esa que no puede te pueden recibir llamadas ah cuidado ahora que estamos eh lo digo una cosa otra que no me gusta que te gusta otra cosa ya vamos por doce creo que son no me gusta no me gusta no me gusta que me llamen por teléfono eh ya dije que no me gustaba que dieran mi teléfono sin mi permiso vale vale pues voy a decir una cosita esos son números ocultos que llaman por teléfono eh voy a saber quién son lo dejo ahí voy a saber quién son y no dentro de mucho eh y esos números ocultos que llaman van a recibir una notita no mía llamar con número oculto solo por hacer daño esas personas que llaman con número oculto quizás no van a recibir no 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 van a recibir un hola soy yo Nuria no y yo no se la voy a llevar esa notita o sea que basta ya a esta gente envidiosa a esta gente que es mala manipuladora basta ya vale basta ya y bueno no tengo nada que deciros más porque es que si no no podría parar es que yo creo que al final de 10 cosas he dicho 2 que va relacionado con las 10 que he dicho pero bueno creo que tenía que retar yo a a 3 o a 4 es que no lo sé vale pues yo voy a retar a 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 que te quiero mucho, y esto sí que lo hago por chincharte, porque tú muchas de las cosas que yo he dicho aquí, tú y yo lo hemos hablado mucho, y tú sabes que yo me meto en charcos de otras personas, pero que no me gustan las injusticias, y al final pasa lo que pasa. Y a la mamá de Ana, esos son mis retos, a Lola de Cana Lulutaz, a Scrap Jume, a Mery, a Reme de Meremere, Mery, 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 de verdad, perdóname, pero es que tú, Mery, Mery y sus cositas, y a la mamá de Ana, a María, ¿vale? Pues un besito, y tengo preparando aquí, que estoy separando unas cositas con otras de un vídeo de compra, pero no se lo lleváis a nadie, y cuando suba ese vídeo de compra, os tengo que contar una cosita, todo bueno, es todo bueno, es todo bueno, Adiós.